Continuamos con esta entrega de NBL dedicado al amor, la fragilidad y la dulzura de su voz contrasta con lo volcánico de su humor repentista, actriz, comunicadora, pero que conste, sobre todo cantante. Bienvenida a Noche de Luz, Techi Fatule. Muchas gracias por todo lo de la fragilidad, lo volcánico, todo perfecto. ¿Te parece a ti eso? Muchas gracias, sí, tú me conoces hace mucho, tú sabes que sí me gusta, la gente dice, bueno, porque qué raro que tú cantes tantas canciones de llorar y que todo es tan vulnerable, pero te gusta ser rey también, o sea que sí. Ese contraste maravilloso, pero yo entiendo que realmente tu vida está copada de risas, ¿cómo te inspira a la hora de componer? Yo no sé, la verdad no te puedo dar como una fórmula secreta que yo tengo, cuando me siento a componer normalmente es que ya tengo la canción que me sale. No pienso, voy a sentarme a escribir una canción sobre las botas de luz. Simplemente me siento y ya, es como una idea, es como una necesidad de decir algo mayor que yo. Sí me tomo el tiempo, obviamente, me siento a escribir porque siento que eso hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo cada vez, hay que practicar. Pero definitivamente las canciones, no te puedo decir, ¿por qué escribo tantas canciones de despecho o de desamor? Porque no lo vivo diariamente, ni hace muchos años que no lo vivo, pero... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo, pero eso es rico también, es sentirlo, es parte de la vida. Y definitivamente, si te pudiera decir, quizás tiene que algo que ver con mis ancestros o alguna energía, no sé, porque son las que mejor me salen. En diciembre, que estuviste con nosotros de manera maravillosa, donde todos estaban, y yo me sentía como tan, tan emocionada, porque como tú señalas, yo te conozco desde que tú eras chiquita, pero yo era grande. Ver que la gente rima contigo, que hace empatía, que canta tus canciones, es maravilloso porque yo sé lo que te ha costado. Sí, sí. Y dijiste esa noche que como que en un momento te perdiste en el camino. ¿Cómo te lograste de nuevo en causar en la música? Cuando me convertí en madre, yo tenía todo lo que necesitaba porque tenía una linda familia, tenía un trabajo estable, económicamente me estaba yendo muy bien, la gente me conocía, tenía lo que realmente necesitaba para sentirme satisfecha. Pero yo me sentía muy mal conmigo misma, yo me sentía que no estaba completa, yo me sentía que qué ejemplo yo le estaba dando a mi hijo de que hay que alcanzar sus sueños, de que hay que seguir sus pasiones, de que hay que ser honesto consigo mismo si yo no lo estaba haciendo y si me estaba conformando con lo que yo tenía. Y yo sabía, yo siempre he sabido que la música es lo que yo soy, es lo primero que soy, lo primero que quiero hacer, lo primero que pienso, lo último que pienso cuando en mi vida diaria. Dicen que uno tiene que honrar a sus padres y obviamente en un momento tú eras la hija de Tania Baez, con un nombre muy fuerte dentro de la televisión, y la hija de Carlos Alfredo Fatula, pero tú tienes un nicho propio. Sí, pero yo siempre voy a ser la hija de Tania y Carlos y no porque la gente me lo diga, sino porque yo me siento muy privilegiada y honrada de que ellos hayan sido mis maestros en este camino que se llama vida. Mi papá y mi mamá fueron los primeros cheerleaders, los primeros que creyeron en mí, la primera gente que me apoyaban, lo primero que me exigían. Mi mamá siempre me exigió muchos estudios, mucha profesionalidad. ¿Y ahora qué dice Carlos Alfredo del artista? Mi papá casi no dice porque él llora. Cada vez que le muestro una canción nueva, un video nuevo, él llora muchísimo. Se siente muy, sí, él es muy sensible y se siente muy orgulloso. Yo sé que los llantos para mi papá es más que palabras. Llórame. Una nueva canción que escribiste. Drama. Es drama, pero es como que tus regalos de los enamorados, aunque sea de despecho. Lo que pasa es que en el Día de los enamorados hay un 50-50. O tú estás muy amargado o tú estás muy felizmente enamorado. Y decidimos lanzar esta canción que ni siquiera pensamos, vamos a lanzarla el 14 de febrero porque es el Día de los enamorados. Como cada canción va cogiendo como su ritmo y dice el día que va a salir. Llorema es una canción que compuse hace casi un año y me senté con el coro y decía, sabía que quería hablar de cuando tú estás en una relación. Ay, que es uno de mis temores. Es una relación que tú lo das todo, pero llega su fin. Y bueno, tú, lo que más te duele es que esa persona ya te va superando. Claro, y está haciendo su vida sin ti. Y tú lo que quieres es que esa persona te llore, que te diga que no está bien, que todavía le duele. Porque no es justo que tú estés sola en esta situación. Bueno, yo no sé. Las expectativas tuyas, pero las expectativas mías con esa canción son muy buenas. Porque yo creo que en cierta medida, aunque dicen que el amor no es egoísta, el ser humano en esencia, tiene ese grado de egoísmo y nadie quiere que te sufren. Sufrir solo, para nada. ¿Tus expectativas? Mis expectativas con esta canción es que va a tocar muchos corazones porque es un tema que a la gente le cuesta decirlo. A tú no lo vas a decir, a la persona que tú amas, llórame, dime que tú estás mal por mí. Tú no lo vas a decir, pero a través de una canción, si te atreves. Entonces yo creo que va a tocar muchos corazones. Esta, la carátula está maravillosa. Tiene esencia como de los 80. ¿Tienes tú una conexión especial? Porque también hemos visto que popularizaste canciones también muy de esa época. Sí. En tu voz. A mí me gustan todos los retros. Tanto el estilo como la música. Me siento muy de alguna época, no sé, de los 70, de los 80. ¿Sigues con esa esencia de bailada, con un toque de rock? Sí, sí, me gusta mucho. Yo me siento más que honrada que el estreno es hoy a nivel de televisión nacional de esta canción, que me imagino que viene también para una nueva producción. Las colaboraciones están muy de moda. ¿Sueñas tú con colaborar con algún artista? Yo creo que tú sabes. Ay, Dios mío. Espérate, déjame ver. Con Laura Pausini. Ay, tú me lo contaste. Sí, 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 sí. Bueno, me encantaría cantar con Laura Pausini, me encantaría cantar con Jaleguerra, me encantaría cantar con muchísimos artistas que admiro. Ya estás en las riendas de la internacionalización. Sí, gracias a Dios hemos podido tocar un poquito esa brisita de fuera. Es lo que todo artista, obviamente, de aquí, de una isla. Yo quiero que tú me llores, pero yo quiero que ella presente este tema. Bueno, amigos de Noche de Luz, les presento mi nuevo video dirigido por Fernando Rivas, esta canción que se llama Llórame. Estreno nacional. Estreno nacional aquí. Llórame, con Techi Fatule. Dime, cómo te ha ido, me extrañas, cómo han sido tus días sin mí. Cuéntame, imagino que no has dormido. Te cuesta salir con amigos. Te pesan las horas en las que no estoy. Quiero que me mientas, si no ha sido así. Hazme creer que aún sufres por mí. Llórame, llórame. Dime que no estás bien. No te ha dejado de doler. Llórame y miénteme, que es injusto ser la única que aún le duele. Sé que te afectan los despertares. Te duele al no encontrarme en la cama. Bebiéndonos nuestro café. Que no soportas algunas canciones que hablen, que hayan rumores de que no has podido olvidarme. Quiero que me mientas, si no ha sido así. Quiero que me mientas, si no ha sido así. No te ha dejado de doler. Llórame y miénteme, que es injusto ser la única que aún le duele. Quiero que me mientas, si no ha sido así. Hazme creer que aún sufres por mí Llórame, llórame Dime que no estás bien No te ha dejado de doler Llórame, inviéndeme Que es injusto ser La única que aún le duele Que es injusto ser La única que aún le duele ¿Manejaba el partido esta decisión o la tomó por sorpresa? Yo no sé por qué él está diciendo que eso se sabía Y pasó con compañeros que lamento mucho la situación que está pasando Que incluso vendieron su vehículo para invertirlo en campaña Antonio Valenciano y A1 Production presentan a Luz García en Marilyn Monroe Última llamada Espectáculo teatral inspirado en la vida del ícono pop y sex symbol estadounidense Marilyn Monroe Con Carla Hatton, Omar Ramírez, Elliot Martínez, Mario Arturo Y más de 10 artistas en escena Del 5 al 8 de marzo en el Palacio de Bellas Artes Boletas a la vende web a tickets Jumbo, supermercados nacional y la boletería de bellas artes Marilyn Monroe Última llamada Lo que la puedes perder